Saludos. En el Centro Médico Ambulatorio perteneciente al Hospital Carlos Manuel de Céspedes de la ciudad de Bayamo, se prevé recibir a más de 6.000 voluntarios incluidos en el ensayo clínico del candidato vacunal Abdala, un producto de la biotecnología cubana cuyo nombre rinde honor al poema homónimo de José Martí, que resalta el amor a la patria. Pero la cifra no es lo más importante. Aquí lo verdaderamente trascendente es que una vez más la ciencia cubana demuestra su grandeza en busca de respuestas a un problema de salud que no es solo nacional, sino mundial. Muchos llegan acá con interrogantes. ¿Duele? ¿Tiene eventos adversos? ¿En qué tiempo será ya una vacuna? Pero lo real es que todos ponen el hombro confiados en ese producto. Y es que Cuba tiene una larga historia en las investigaciones científicas relacionadas con la vacunación, y eso lo sabe muy bien el pueblo. Aunque el programa de inmunización en la isla se creó en 1962, enfrentando las enfermedades transmisibles, que entonces eran la principal causa de morbilidad y mortalidad en la población infantil, la historia viene de mucho antes. La génesis fue tan temprano como en 1868, coincidentemente en el año en que iniciaba en esta región el proceso emancipador cubano. Ya ve, convergencias históricas que tal vez no son obra de la casualidad. En ese tiempo nació el Instituto Práctico de Vacunación Animal, que abrió las puertas a la producción, investigación y desarrollo de vacunas en Cuba. Luego llegó el laboratorio histobacteriológico y el Instituto Antirrábico, siendo la isla el primer nivel mundial en la investigación inmunológica. Entonces, repito, el pueblo tiene confianza porque conoce que los científicos cubanos, avesados en ese campo, han logrado vacunas simples o combinadas que protegen contra varias enfermedades. Y que no lo dude nadie, Cuba también ha demostrado que los productos biotecnológicos 100% cubanos son efectivos. Ahí está, por ejemplo, la vacuna pentavalente, que protege a los niños contra cinco enfermedades, difteria, toferina, tétanos, poliomelitis e infecciones producidas por hemofilius influenzae tipo B, que causan neumonía y meningitis. Todos sus componentes se producen en el país y la vacuna ha sido efectiva. Ahora llega Agdala, también auténticamente cubana, porque sus componentes son de producción nacional. Es un candidato vacunal no replicativo que utiliza proteínas del virus y no el virus completo, lo que elimina la posibilidad de adquirir la enfermedad de la COVID al ser administrada. Ya pasó por fases 1 y 2, comprobándose en grupos reducidos de sujetos, que es segura. Ahora está en fase 3, pero sigue siendo un candidato vacunal, que como tal continúa en estudio para conocer su respuesta definitiva ante el SARS-CoV-2. Los granmenses, los granmenses tenemos esperanza. Las fases por las que ha pasado Agdala y su respuesta, además de la composición, son factores que apuntan a un futuro promisorio. Confiamos en la ciencia cubana, pero sigue siendo un candidato. Nos corresponde entonces continuar extremando medidas de control y protección ante el virus. Catiusca León, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.